El Teatro de Títeres Manicomio de Muñecos nació en 1975, hace ya 47 años, fue fundado por Liliana María Palacio Hernández cuando tenía 10 añitos de edad, ella es la actual directora del Teatro Manicomio y hemos pasado como por muchas etapas, primero una etapa que no teníamos sala donde nos presentábamos en diferentes eventos, festivales, fiestas infantiles, colegios, luego hace más o menos ya 28 años tenemos sala de títeres, ha pasado por diferentes barrios de la ciudad, ahora tenemos un teatro en el barrio La Castellana para 150 personas, un teatro en el que nos visitan las familias los fines de semana y en semana las instituciones educativas. Yo digo que trabajar en artes en sí, en cualquiera de las artes es difícil, en un país que viene de pronto de una generación que no se creía mucho en eso, o sea ahora de pronto es más fácil que un joven diga voy a estudiar artes, voy a estudiar cocina por ejemplo o estas carreras como de este estilo, pero si ha sido una carrera difícil que los que llevamos más añitos en el medio hemos abierto un camino muy grande para las generaciones que vienen, ya ahora de pronto hay más apoyos, hay más posibilidades, hay más facultades que brinden como este tipo de formación. Cada muñeco es un personaje muy, muy especial y cada titiritero lo siente como su hijo, como si fuera el instrumento de un músico, o sea uno no lo va prestando a nadie, hay veces nos dicen nos alquilan los títeres, pero como se les ocurre si cada uno está hecho a la medida del titiritero, bueno cuando son títeres hechos pues por nosotros mismos y para un trabajo digamos lo más profesional, son hechos a la medida de cada titiritero, de cada mano, de cada necesidad, de cada historia, entonces sí, ellos son los consentidos de manicomio. Nosotros mismos creamos las historias, yo soy la que creo las historias, me he especializado en esa parte de dramaturgia infantil y sobre todo dramaturgia para los títeres que es algo diferente a la dramaturgia para el teatro de actores. Nos gusta hacer las historias inspiradas en la vida cotidiana, en situaciones que le pasan a los niños, que nos han pasado a nosotros, en lo que vemos que están viviendo los niños actualmente, en cuentos clásicos, cuentos clásicos que nos gustan mucho porque siempre los cuentos clásicos inicialmente se hicieron para los adultos y para transmitir algún mensaje con ellos, para formar, para adoctrinar, para dar un mensaje y nosotros los rescatamos, digamos, desde esa forma, que pensamos que las historias son el mejor, la mejor manera de formar. Yo digo que estos muñecos tienen mucho poder, tienen mucho poder y nosotros trabajamos para el público infantil básicamente y digo que tienen mucho poder porque a través de ellos se pueden transmitir ideas, sentimientos y dejar muchas cosas en el corazón de las personas y nos han pasado cosas muy lindas, cosas como por ejemplo papás que se nos acercan a decirnos que gracias a una de las historias nuestras el niño pudo contarle lo que estaba viviendo en el colegio, que estaba pasando por una situación de maltrato, que se identificó con uno de los personajes de nuestra obra y fue capaz de hablar así como lo hizo el personaje y están siendo capaces que las historias deben ser miedos, deben ser cosas que les pasan, muchas cosas. Entonces, yo digo que eso es lo más bonito. Si los niños pudieran venir solos a títeres, las salas estarían llenas. Si los niños pudieran asistir a los conciertos, a los museos, estarían llenos, pero dependen de los papás. Entonces, son los papás, son los adultos los que tienen que concientizarse y de pronto pensar en que no solamente llevarlos al centro comercial, dejarlos viendo televisión, no. Hay muchos espacios en la ciudad programados y no solamente salas de teatro, museos, jardines, un montón de espacios, parques, donde los niños pueden entrar en contacto con el arte y con la cultura, que los ayuda a crecer mucho mejor, que los ayuda a ser mejores seres humanos. Los títeres, específicamente, es el primer contacto que tienen los niños con todas las artes. Cuando vienen a ver títeres, vienen a ver la plástica, la literatura, la música, el teatro en sí, o sea, todo está condensado acá y estamos formando a los niños para ser los futuros espectadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!